Bueno, pues ya sí llegó el momento tan esperado que esta entrega ya de premios y que, bueno, ya la rueda de prensa que dio Blas nos informaba de cómo iba a ser todo. Un proyecto que se hace con mucho esfuerzo, como cada año, y que, bueno, al final ya tiene buenos resultados. Vamos a ver cómo ha ido ese pedazo de partido y nos lo van a contar ellos, tanto el entrenador, los profesionales y, por supuesto, Blas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Lena? Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido esta edición. Bueno, hombre, la tercera edición hoy es bastante bien, no había ningún tipo de problema, ni incidencias, ni lesiones, nada. Salió todo muy bien fluido, gracias a Dios, y había mucha rivalidad, que es lo que se pretende en el deporte. Había, a ver si podíamos ganar y había un pequeño, al final un error y hemos quedado terceros, pero en fin. Que no ha sido queriendo para nosotros eso. No, claro, claro. Pero te lo explica el entrenador y ese campeonato. Hola, buenas tardes. Pues nada, pues el campeonato ha ido muy bien, ha ido perfecto. Lo importante es hacer mandat con todos los participantes que vienen de afuera, porque llevamos muchos años trabajando en este tema. Y los partidos han sido rivalidad, sana, dentro del campo y fuera, que es lo más principal. ¿No, Capi? La mitad misma es competitiva, hay que competir en todo. Sí, pero es como dice mi compañero, es verdad que cada vez, como hay equipos que repiten de otros años anteriores, cada vez hay más hermandad. Todavía nos conocemos más, de año a año nos vamos conociendo más, y eso es lo bonito de estos torneos así. Bueno, entonces, habéis quedado terceros, me decías, ¿cómo ha sido la clasificación? Primero ha sido la Legión de Melilla, segundo Bomberos Málaga y tercero nosotros. Y cuarto, la Legión de la Selección del Ayuntamiento de Melilla. Bueno, hoy en la entrega de premios se hace en un lugar nuevo también, muy relacionado también con el fútbol, ¿no? Efectivamente, G-Cat Grill, gracias a Marco porque ha colaborado con nosotros en todos los aspectos, igual que otros sponsors patrocinadores de San Pedro, como es Carwall Momo, como es Frutas Eladio, como está también NH Hoteles, está también Nebralejo, está Rafael Rojas, que han colaborado en la medida que puede cada uno, normal. Pero gracias a Dios todo perfecto, todo perfecto. La pregunta del millón, ¿preparando ya la del año que viene? Eh, no, no, esto te lo voy a dejar yo a ellos dos, yo lo he dicho, que el año que viene no hay nada aquí, el año que viene nos vamos. El año que viene tenemos que salir fuera, un año en casa y otro año fuera. Sí, es que tenemos, está por ver el sitio que va a ser, pero tiene que ser fuera, tenemos que salir. Es que siempre no podemos estar repitiendo porque esto conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de mucha gente y aparte también que salga afuera, que disfruta también del exterior. Entonces, pues si Melilla, han dicho que a lo mejor quiera hacerlo, pues iremos a la ciudad de Melilla, si no en Badajoz, si no en Madrid, pero salir, vamos a salir fuera. Muchas gracias, enhorabuena y me ha seguido un hueco para ir a Melilla, que me apunto, ¿vale? Venga, ¿de dónde estás hecho? Te tomo la palabra y muchísimas gracias por venir y atendernos. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.